Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sean bienvenidos a esta segunda edición de Noticias Torremolinos. Va a celebrar el próximo 12 de mayo una nueva edición del Día de la Bicicleta y el Patín. Será una salida que se hará desde la Plaza Plaza Infante, en el Ayuntamiento de Torremolinos, con un trayecto de 5 kilómetros. Las inscripciones son gratuitas, ya están abiertas y en esa prueba, como siempre, habrá distintos regalos, distintos premios, atendiendo a las diferentes categorías y también sorteo de bicicletas. Vamos a ver todos los detalles, primero titulares. Torremolinos celebra el Día de la Bicicleta y el Patín el próximo domingo 12 de mayo. La prueba popular gratuita, que tiene su plazo de inscripción abierto, partirá desde la Plaza Plaza Infante y tendrá un trayecto de 5 kilómetros. El evento participativo contará, además, con premios en diferentes categorías y un sorteo de bicicletas. Muy ilusionado de que este año podamos llegar a cerca del millar de personas que participen en este día. Tan importante para nosotros y, sobre todo, lo que buscamos es que muchas familias participen. Vengan tíos, padres, hijos, nietos y participen en una actividad que sea lúdica, que sea participativa y que disfruten mucho de este Día de la Bicicleta. Y animar a todo el mundo a que participe, porque es un día muy bonito para disfrutarlo en familia, sobre todo. Es un corto recorrido, pero muy disfrutón. Una gincana para todos, apta para todos los públicos, todas las dificultades, con saltos de todo. Por el hecho de que te puede tocar una magnífica bicicleta en el sorteo entre todos los participantes. La localidad será el punto de partida de la novena caminata solidaria para la prevención del suicidio, organizada por AFESOL. Será el sábado 11 de mayo, con salida en la Plaza del Remo de Torremolinos a las 6 de la mañana, llevándose a cabo un trayecto hasta el Castillo El Bilbi de Benalmadena Costa y regresando al punto de partida, donde se finalizará. Como ustedes sabéis, desde AFESOL Salud Mental Costa del Sol llevamos muchas campañas de sensibilización. En concreto esta es en tema de prevención del suicidio. El Club Gintor suma 13 medallas en el Campeonato de Andalucía Copa y Precopa celebrado en Granada. La entidad torremolinense logra 8 preseas de oro, una plata y 4 bronces en una cita que reunió a más de 900 deportistas. Mañana arrancará la exposición Barroco en el Picasso, una nueva muestra que firma el alumnado del taller de pintura de la Universidad Popular de Torremolinos y que podrá visitarse la cafetería del Centro Cultural hasta el 11 de mayo. Hablamos ya de esa nueva edición del Día de la Bicicleta y el Patín, una prueba que se va a celebrar el próximo 12 de mayo. Es una prueba para toda la familia, las inscripciones ya están abiertas, es de carácter gratuito y será un trayecto de 5 kilómetros con salida desde el Ayuntamiento de Torremolinos. Habrá premios para las diferentes categorías y también sorteo de bicicletas. Torremolinos celebrará este próximo domingo 12 de mayo el Día de la Bicicleta y del Patín, un evento que impulsa la Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Torremolinos y que este año alcanza su 29ª edición. El concejal de deportes Ramón del Cid ha presentado esta mañana en compañía de representantes de los colectivos que colaboran con el evento una prueba popular de carácter gratuito que tendrá su salida y meta en la Plaza Blas Infante a las 10 de la mañana. Muy ilusionado de que este año podamos llegar a cerca del millar de personas que participen en este día, tan importante para nosotros y sobre todo lo que buscamos es que muchas familias participen, vengan tíos, padres, hijos, nietos y participen en una actividad que sea lúdica, que sea participativa y que disfruten mucho de este Día de la Bicicleta en el que habrá un recorrido de alrededor de unos 5 kilómetros más o menos y que saldremos desde aquí, desde la Plaza del Ayuntamiento, llegaremos igualmente a esta plaza y justo cuando termine el evento habrá una entrega de premios, un sorteo de bicicleta donde habrá distintas modalidades también de premios, como a la bicicleta más singular, a las personas más originales, a las familias más numerosas, incluso también al colegio más numeroso de que participen en esta prueba y por ello quiero agradecer por supuesto a las asociaciones, al tejido asociativo vinculado al mundo de la bicicleta que nos apoyen este día y también a las empresas colaboradoras que nos ceden bicicletas para ese gran sorteo que habrá el día 12 de mayo aquí a partir de las 10 de la mañana. Y animar a todo el mundo a que participe porque es un día muy bonito para disfrutarlo en familia, sobre todo, es un corto recorrido pero muy disfrutón y a los que no se atreven todavía pues un empujoncito para que se animen en el mundo de la bici, que es tan bonito. Montaremos como otros años anteriores una gincana apta para todos los públicos, todas las dificultades con saltos de todo y para que los niños disfruten y los no están niños. Y ahí pues vamos, con representación de la escuela que tenemos, la escuela de ciclismo Piquimba y Torremolino y Torremolino, vendrán todos los alumnos y todos los padres y montaremos un gran circuito. El año pasado se sortearon aproximadamente 30 bicicletas. Nos gustaría llegar mucho a esta cantidad este año con el sorteo porque la verdad que hace que la fiesta sea interesante, no solamente desde el punto de vista deportivo, sino además también por el hecho de que te puede tocar una magnífica bicicleta en el sorteo entre todos los participantes. O sea, solamente hay que participar de las fiestas. La inscripción para tomar parte en esta iniciativa popular se puede realizar de forma online en deportes.torremolinos.es, además de poder hacerlo de manera presencial en el Palacio San Miguel y también la misma mañana de la cita deportiva con la retirada del dorsal a partir de las 9 de la mañana. Y Torremolino será el punto de partida para una nueva caminata, la novena edición ya de la caminata solidaria para prevenir el suicidio que está organizada por AFESOL. La salida será el 11 de mayo, el sábado 11 de mayo a las 6 de la mañana desde la Plaza del Remo y hasta el Castillo del Bilbit de Benal Madena para luego volver de nuevo al punto de partida. La concejala de Bienestar Social del Ayuntamiento de Torremolinos, Gloria Manoja, junto con Cristian González, vicepresidente de la Asociación de Familiares y Personas con Enfermedad Mental de la Costa del Sol, AFESOL, ha presentado la caminata para la prevención del suicidio Darkness into Light, que tendrá lugar el próximo 11 de mayo. La actividad que celebra su novena edición en la Costa del Sol consiste en una caminata solidaria de 5 kilómetros y realizada al amanecer para simbolizar el camino de la oscuridad a la luz. La salida tendrá lugar en la Plaza del Remo de Torremolinos a las 6 de la mañana realizando un trayecto hasta llegar al Castillo del Bilbil de Benal Madena Costa y regresando al punto de partida donde finalizará. En primer lugar agradecer al Ayuntamiento de Torremolinos otro año más que esté aquí con nosotros ayudándonos en materia de salud mental. Como ustedes sabéis, desde AFESOL Salud Mental Costa del Sol llevamos muchas campañas de sensibilización, en concreto esta en tema de prevención del suicidio. En este caso es una caminata en la lucha contra el suicidio. Tenemos que decir que sigue siendo la primera causa de muerte no natural en el mundo. Según los datos estadísticos que tenemos, en el año 2022 el 11,4 personas al día fallecen por suicidio en España y bueno es algo que desde el sistema público tenemos que empezar a trabajar y darle mayor importancia. En este caso el Ayuntamiento dentro de sus competencias nos ayuda a darle esta sensibilización y esta visibilidad para poder trabajar en este sentido. Es una caminata que vamos a hacer el 11 de mayo a las 6 de la mañana sale desde la plaza del Remo en la Carihuela y llega al Castillo Bilbi. Sería ida y vuelta, sería unos 5 kilómetros. En este sentido, esta caminata se le denomina desde la oscuridad a la luz por eso se sale a las 6 de la mañana visualizando la vuelta cuando sale el sol. Esto quiere decir que todas las personas que en un momento determinado tienen un problema de salud mental y tienen pensamiento suicida tenemos que decir de que existe una luz y que estamos aquí para apoyarle y ayudarle a través de las administraciones públicas y también desde el Movimiento Asociativo de Salud Mental. Tenemos que decir que todo lo que se recauda va a ir destinado para trabajar en la lucha contra el suicidio. Nosotros tenemos muchos proyectos en este sentido en el tema de menores, dentro de los institutos y mucho más. Según los datos publicados en 2021 por el Instituto Nacional de Estadística el suicidio sigue siendo la principal causa externa de mortalidad en España. Ocho medallas de oro, una de plata y cuatro de bronce. Ha sido el botín que han conseguido las integrantes del Club Gintor de Torremolinos, el Club Gintor de Gimnasia que participó en el Campeonato de Andalucía Copa Precopa que se celebró en Granada, un evento que reunió a más de 900 deportistas. El Club Gintor sumó un total de 13 medallas este fin de semana en la fase oriental del Campeonato de Andalucía Copa y Precopa disputado en la Ciudad Deportiva de la Diputación de Granada. Las chicas de la entidad local lograron sumar ocho preseas de oro, una plata y cuatro bronces en una competición que reunió a más de 900 deportistas de las provincias de Málaga, Granada, Jaén y Almería. El Club Gintor conquistó la medalla de oro con los conjuntos Infantil Copa y Alevín Precopa, además de forma individual con Andrea Molina, Elena Sánchez, Bianca Abril, Fiorella Marcucci y los equipos integrados por Paula Macedo y Valeria López por una parte y Bianca Abril y Fiorella Marcucci por otra. La medalla de plata fue para el equipo compuesto por Elena Sánchez y María Peña Roya y las preseas de bronce estuvieron protagonizadas por María Peña Roya, Valeria Sinkevich, Paula Macedo y el equipo integrado por Lucía Rojas y Valeria Sinkevich. Además, el Club Gintor obtuvo cuatro diplomas quedándose a las puertas de subir al podio. Hubo reconocimiento para el cadete Precopa, Paula Quesada, Paula Ramírez y el equipo integrado por Paula Alcauza y Sofía Martos. El Club Gintor afronta en breve la novena edición de su torneo, competición que reunirá a cientos de gimnastas de toda Andalucía y que se disputará en el Palacio San Miguel el próximo sábado 4 de mayo. Barró con el Picasso es el nombre de la exposición de pintura que arranca mañana en la sala expositiva, en el espacio expositivo de la cafetería del Centro Cultural Pablo Ruiz Picasso, una exposición que una vez más está firmada por los alumnos del taller de pintura de la Universidad Popular de Torremolinos. La zona expositiva de la cafetería del Centro Cultural Pablo Ruiz Picasso acoge este jueves 25 de abril y hasta el 11 de mayo la exposición Barró con el Picasso, con obras realizadas por el alumnado del taller de pintura de la Universidad Popular. Se trata de obras realizadas con técnicas de óleo, acrílico y pastel en formato de 60 x 40 cm, con las que se ha querido rendir homenaje al gran maestro Velázquez, para lo cual los alumnos han trabajado en pinturas en las que se reproducen fragmentos de muchas de sus obras más conocidas. La exposición se podrá visitar en la zona expositiva de la cafetería del Centro Cultural Pablo Ruiz Picasso en horario de lunes a viernes de 9 de la mañana a 9 de la noche y los sábados de 9 de la mañana a 1 del mediodía. La inauguración de la muestra tendrá lugar este jueves 25 de abril a las 6 de la tarde. En el acto, además, la Escuela de Música de Torremolinos colaborará interpretando algunas piezas musicales acorde a la temática. Los alumnos que exponen han realizado sus obras bajo la batuta de Carmen Velasco, graduada en Bellas Artes por la Universidad de Málaga, con una experiencia docente de dos décadas, concretamente en la Universidad Popular de Torremolinos, donde ejerce como profesora de pintura, junto con la restauración y escultura. Velasco también ha realizado numerosas exposiciones en Torremolinos, así como en otros municipios de la provincia de Málaga y toda la comunidad de Andalucía. Desde 2003 se dedica también a la pintura sacra, entre otras disciplinas, y a día de hoy ha realizado tres estandartes y más de 40 carteles de hermandades y cofradías. 337 participantes, todo un récord de participación en la sexta edición del triatlón Playas de Torremolinos, un evento que ya se celebra este fin de semana en la localidad. Como siempre, la salida será en la Playa de los Álamos, 750 metros de natación, 20 kilómetros y medio de bicicleta y 5 kilómetros y medio de carrera a pie. La cuenta tras ha comenzado. Este domingo 28 de abril se celebra el sexto triatlón Playas de Torremolinos, una competición que en este 2024 ha batido récord de inscritos. Un total de 337 triatletas han confirmado su participación en esta prueba, que tiene como atractivo el recorrido, ya que es similar al del Campeonato del Mundo que se disputará aquí en Torremolinos en el mes de octubre. El Club Triatlón Torremolinos, con la colaboración de la Delegación de Deportes del Ayuntamiento de la localidad, ha organizado esta cita deportiva, que es ya todo un clásico en la provincia. Los participantes tendrán que completar 750 metros de natación en el mar, 20 kilómetros y medio en bicicleta y 5 kilómetros y medio de carrera a pie. La competición vuelve a formar parte este año del Circuito Provincial de Triatlón de la Diputación de Málaga, y además oferta para esta edición nuevas categorías, como las de relevos y parejas, en una cita deportiva en la que podrán participar triatletas desde categoría juvenil hasta veterano, además de triatletas paralímpicos. El Club Triatlón Torremolinos pondrá en marcha también una feria del triatleta, en la que los colaboradores expondrán sus productos y ofrecerán a los participantes descuentos especiales. Al término de la misma, se disfrutará de servicio de masajes, actuación en directo de un grupo musical, paella, food trucks y sorteo de regalos. Y Comisiones Obreras a nivel Andalucía celebró ayer en el Centro Cultural Pablo Ruiz Picasso una jornada donde se abordó la siniestralidad laboral. Comisiones Obreras de Andalucía ha celebrado este martes en el Centro Cultural Pablo Ruiz Picasso unas jornadas bajo el nombre Stop Siniestralidad Laboral en Andalucía, un encuentro que ha congregado a un centenar de delegados en prevención de riesgos laborales en las empresas para abordar la situación de la seguridad y la salud en el trabajo y el papel que están adoptando empresas, Gobierno andaluz y Gobierno central respecto a los casos de siniestralidad laboral. En este sentido, desde Comisiones Obreras se ha alertado de que Andalucía está en el top 10 de las comunidades con mayor número de accidentes laborales graves. Según señaló en este foro la secretaria general de Comisiones en Andalucía, Nuria López, la comunidad registró 104.798 accidentes laborales de los que 116 fueron mortales y dos de ellos fueron por golpe de calor. Así, desde Comisiones Obreras se ha pedido a las empresas andaluzas que se comprometan de manera clara con la prevención. Se ha hecho también un llamamiento al Gobierno central para que se refuercen las inspecciones de trabajo incidiendo en que en Andalucía hay un inspector de trabajo por cada 35.000 personas trabajadoras. También se ha pedido al Gobierno andaluz celeridad en el desarrollo del plan de choque contra la siniestralidad laboral que firmó en su día con los agentes económicos y sociales. Macbeth, realidad o ficción, es el nombre de la obra de teatro que se sube mañana jueves y también el viernes a las tablas de ese escenario que presta la Casa de Cultura, una obra que está firmada por los alumnos del Aula de Teatro de la Universidad Popular de Torremolinos. Vuelve a levantarse el telón de la mano de los siempre inquietos alumnos del Aula de Teatro de la Universidad Popular de Torremolinos, la obra que se subirá al escenario de la Casa de Cultura mañana jueves y también el viernes a las 8 de la tarde será Macbeth, realidad o ficción y así arrancará un ciclo de teatro a cargo de la Universidad Popular. La obra Macbeth, realidad o ficción, es una adaptación basada en varios autores bajo la dirección de Silvestre Reyes. El punto de partida de la obra es un ensayo del propio Macbeth de William Shakespeare y se ambienta en un caserón de Escocia donde se ha encerrado una compañía teatral con la responsabilidad de estrenar en Londres. Las relaciones personales, los celos, la vanidad y los miedos tejerán la fila tela de araña sobre la que bailarán los protagonistas. Macbeth cuenta una historia de crimen y castigo con tintes de brujería y elementos sobrenaturales. Amparado en las engañosas profecías de las hermanas fatídicas, brujas o diosas del destino, Macbeth decide asesinar a su rey y tomar la corona. Consciente del horror al que se entrega, forja su terrible destino y se deja poseer por el mal que nace del ansia de poder creyéndose invencible y eterno. La cita con el teatro, ya saben, será este jueves y viernes en la Casa de Cultura a las 8 de la tarde con entrada gratuita hasta completar aforo. Mujeres Aeronáuticas es el nombre del taller formativo que llega mañana al Palacio de Congresos y Exposiciones de Torremolinos y cuya entrada es gratuita. Entre las numerosas actividades que la Asociación Dime de Torremolinos ha puesto este año en marcha en torno al Día de la Mujer está la que se celebrará mañana. Este jueves 25 de abril, a partir de las 6 y media de la tarde, habrá un nuevo taller formativo. En esta ocasión, bajo el título Mujeres Aeronáuticas, que tendrá como ponentes a Esperanza Camino, Irene Rivera y Elizabeth Rogerio. En ese taller se informará de las salidas laborales del mundo aeronáutico, las profesiones que se derivan de ella, pilotos, ingenieros o mecánicos de aviones, entre otras profesiones, analizando el progreso de la mujer en el mundo aeronáutico. La actividad es gratuita hasta completar aforo. Este ciclo de talleres formativos están organizados desde la Asociación para el Desarrollo Integral de la Mujer, Empresaria, Emprendedora y Profesional Dime, en colaboración con el Ayuntamiento de Torremolinos. Y vamos ya con las previsiones del tiempo. Hoy en Torremolinos la temperatura máxima ha sido de 20 grados y la mínima de 13, presión 1.018 milibares, vientos de noroeste a 13 kilómetros por hora y una humedad del 51%. Mañana en Andalucía cielos poco nubosos o despejados con intervalos nubosos durante la segunda mitad del día cuando no se descartan precipitaciones débiles en las sierras orientales, intervalos de nubes bajas y brumas matinales en el litoral mediterráneo y en el área del Estrecho, temperaturas mínimas con pocos cambios en el tercio occidental, en ascenso en el resto, máximas en ascenso en el litoral mediterráneo occidental con pocos cambios en el resto, vientos flojos variables aumentando a moderados de componente oeste a partir del mediodía, temperatura máxima que mañana se espera en Huelva con 27 grados, la mínima en Sevilla con 9. Mañana en la provincia de Málaga cielos poco nubosos con intervalos de nubes bajas y brumas matinales, intervalos nubosos de nubes medias y altas por la tarde, temperaturas con pocos cambios salvo ascenso de las máximas en el litoral, vientos flojos variables aumentando a moderados de componente oeste a partir del mediodía, máxima temperatura de 25 grados, la mínima de 10. turismo interior de Málaga.com ha patrocinado este espacio. Málaga.com 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 ¡Gracias! Gracias.